Hola gente, aquí la parte 4. Ismael como el rey de las murallas toma relaciones diplomáticas con Izuru la señora de Izuru, le cuenta a Isamel del clan A. A lo que Isamel dice que los asiáticos se extinguieron hace mucho tiempo. Pero investigará lo que pueda, así que después de tantas investigaciones encuentran a Mikasa y su mamá como esclavas sexuales, Isamel como rey las compra al burdel, y las lleva al castillo donde les da un mejor trato, se las presenta a los representantes de Izuru, a lo que Izuru, quedaron indignados ante esta deshonra, Relación comercial o parecida. Pasan unos años, las murallas ya eran considerados país. Ismael se había casado con una chica y tuvo hijos, Marley no sabía nada de las murallas, pero sabían que allí estaba el titán mandíbula, un grupo de Marley ya nos va al día y les hacen una amenaza de guerra, diciéndoles que encuentren al titán mandíbula o Marley atacara por la fuerza. Marley es demasiado poderosas como para perder una guerra contra Iría. Así que hicieron eso. Ymir había no le había agarado cariño a los eldianos en estos años, así que no mostró su poder. Mucha gente se sometió. A pruebas, cuando le tocó a Ymir mostró su poder y Ymir se negaba a morir. La policía militar se encarga con lanzas relámpago y vence a Ymir. Entregan a Ymir a Marley. Quedando entrego a las murallas y Marley por el momento. Y hasta aquí esta parte que pasará en la siguiente. Escríbelo en los comentarios 18 likes para la parte 4. Obedeceré las reglas del tráfico. ¡Teen Titans! Comeré lo que sea sin quejarme. ¡Teen Titans! Terremotos, rayos, papá. Gramática y matemáticas. No hay nada a lo que yo le tema. ¡Teen Titans!